Bienvenida a Diego Bagú, director del Planetario de la Plata. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno Diego, algo que está pasando y hablar de, digamos, del trabajo que hacen la gente que estudia todo lo que tiene que ver de astronomía, meteorólogos y esto que se llama Estrellas Adentro. Estrellas Adentro es una serie web que se puede ver en las plataformas del Planetario ya sea en YouTube o en Facebook, que nace de una producción Full Dome que hicimos para Planetarios. Full Dome, como hemos dicho otra vez acá en el programa, es el formato que utilizan los planetarios para proyectar películas. El Camino Eterno se llama esa película, la estrenamos ya hace más de un año y retrata, de alguna manera, no solamente los cielos de nuestro país, en particular los que existen en San Juan, que son de los más lindos que hay en el mundo. ¿Existen cielos más lindos que en otro lado? Porque uno cree que tiene el mismo cielo en todos lados. Es muy buena la pregunta, no todos los cielos son iguales. Los mejores cielos para observar y hacer astronomía están en el norte de Chile y en Hawái, particularmente en una isla, la isla de Mauna Kea, que como todas las islas en Hawái son volcánicas, y a esa, a Mauna Kea, le han dinamitado, cortado, la parte superior del volcán. Y ahí han instalado observatorios. ¿Pero eso lo hizo el hombre? Eso lo hizo el hombre, con muchos años de trabajo. Y digamos, eso sería la primera, la primera A, digamos, en cuanto a cielo. El mejor cielo para estudiar ahí en Hawái. Exactamente. Y otra región... Bueno, si tenemos que ir, vamos. Vamos. Pero otra región muy, muy buena, con excelentes cielos para observar, está en la puna argentina. De hecho, se está armando, o se intenta armar con los años, un complejo astronómico, digamos, como en su momento generó Chile, que es algo impresionante. ¿Y qué hace que un cielo sea bueno? O que sea bueno para estudiar. Bueno, básicamente las cuestiones meteorológicas. Que no haya, que haya muchas noches sin nubosidad, que haya mucha cantidad de noches al año sin nubosidad. En el norte de Chile tenés, yo te diría, prácticamente 360 noches limpias. De un año, que son 365 días. En ese lugar de Chile. En el norte de Chile. En el desierto chileno, en el norte. Entonces, claro, de esa manera, ¿por qué? Porque instalar observatorios es algo muy caro. Bueno, entonces, donde vos lo vayas a instalar, tenés que tener la seguridad de que realmente vas a poder trabajar y no tener ocioso un complejo, digamos, científico, tecnológico que no puedas usar. Así que Chile ya lo instaló. Hace muchos años. Hace muchos años Chile puso el lugar, la infraestructura, las carreteras. Y entonces, tanto en particular Estados Unidos y Europa, a lo largo de muchos años han ido instalando observatorios. Es la meca, digamos, de la observación astronómica en el norte de Chile. Y, ya te digo, junto con Hawái. Y ahora, en La Puna, Argentina, ahí hay un lugar. ¿En qué lugar específico? Más o menos en la provincia de Salta. En la provincia de Salta. En La Puna Salteña, a más de 4.000 metros de altura. Es uno de los lugares, uno de los mejores lugares en el mundo. Y no hace mucho, digamos, se comenzó a hablar de instalar, digamos, distintos observatorios a través, básicamente, de proyectos y de consorcios internacionales, de los cuales Argentina también participaría, por supuesto. Y eso ya está en marcha, no, está en proyectos. Está en marcha, se frenó en los últimos años, ahora se quiere revitalizar. Lo que pasa es que, claro, ahí tienen que jugar todos los actores. Por un lado, tienen que venir los países más desarrollados para invertir, con la aparatología, con los equipos. Nosotros ponemos el lugar y el cielo. No, sí, Argentina. Y los recursos humanos que tiene Argentina, que son de primera. Pero una cosa fundamental en este proyecto es que Argentina haga las rutas, la instalación eléctrica, porque estamos hablando del desierto. En plena Puna Salteña. Una instalación de líneas de energía, una conexión con internet, etc. Y de esa manera se genera todo un ecosistema. ¿Y eso cuando se descubrió que ese lugar era el ideal? La Puna Salteña, desde hace muchos años, se sabe que tiene excelentes cielos, y que comenzaron a gestionarse proyectos en los últimos 10, 15 años aproximadamente. Bien, bien. Realmente, bueno, es fantástico y ojalá se siga desarrollando con un poquito más de rapidez. Sí, hay que darles dinamismo. O sea, hace 15 años que se descubrió. Tiene que estar un Estado presente, como lo han hecho los principales países del mundo, en cuanto a realmente creer fervientemente de que la inversión en ciencia y tecnología es eso, es inversión, no es gasto. Claro. Pero, bueno, hay que decirlo y hacerlo. Y hacerlo. No solamente que quede en palabras. Ya van 15 años, ya estaríamos, ¿no? Sí, yo tenía un poquito más. Un poquito más de 15 años. Sí. Y aparte, como ocurre en nuestro país, con todos los vaivenes, en varias áreas, no solamente en tecnología, que vamos para un lado, después para el otro, después para el movimiento pendular, ¿no? Y al no mantener programas de trabajo, ahí es donde se resiente. Exactamente. Diego, ¿te quedás un bloquecito más? Sí, cómo no. En el próximo bloque vamos a estar hablando, bueno, más específicamente de tu área donde estás como director del Planetario de la Plata, actividades, cosas que están planeando y que podemos ir a visitar. Cómo no. Y seguimos charlando con Diego Bagú, director del Planetario de la Plata. Y, bueno, actividades, cómo vienen trabajando ahí. Venimos trabajando fuerte, como siempre. Pero, bueno, de hecho, con el estreno de esta serie, que básicamente... Claro, ¿se va a ir dando por capítulo? Todos los jueves, durante cuatro jueves seguidos. Nosotros habíamos hecho una película para planetarios que, bueno, se están proyectando en distintos lugares. Y a partir de todo lo que hemos filmado, hicimos muchas entrevistas con gente de los observatorios de Córdoba, San Juan, La Plata mismo, en Buenos Aires. Y ahí es donde encontramos muchas cuestiones jugosas que hacen, no solamente, digamos, a lo que es la observación astronómica, sino la gente que trabaja en eso. Y no solamente los astrónomos que hacen la observación, sino también el técnico que está en el observatorio, la gente que trabaja en la logística, en el día a día, para que el astrónomo pueda ir y trabajar. Y entonces se generaron historias muy, muy lindas. Y todo eso, más lo que uno siente, digamos, por la astronomía, por lo que genera la astronomía en las personas, lo hemos sintetizado en una serie. Lo hicimos junto con nuestros colegas de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de La Plata. Y son cuatro capítulos. Y por eso lo hemos llamado, la película se llama El Camino Eterno, y la serie se llama Estrellas Adentro, como algo más interior a lo que es el backstage, digamos, de las observaciones. Así que todos los jueves, el jueves pasado fue el primer capítulo, este jueves viene el segundo. ¿Qué tuvieron, qué resultado tuvieron de la gente, de los chicos que van? Uy, algo muy lindo, algo muy lindo, sobre todo en particular la gente que pudo ver la película en El Planetario. Porque encontraron otra, otra arista. Y una de las cosas que nos gusta de esta serie es que, claro, la película se puede solamente apreciar en un planetario. No la podemos proyectar en la televisión porque el formato no lo permitiría. En cambio esto sí, esto desde un celular lo ves. Qué bueno. Ingresás en YouTube, ingresás en el Facebook. A ver, decinos cómo la podemos buscar, porque por ahí hay gente que no tiene la posibilidad de ir al Planetario. Seguro, en YouTube, Planetario, Ciudad de la Plata. Planetario, Ciudad de la Plata. Y en Facebook lo mismo, o Planetario, Ciudad de la Plata, o también El Camino Eterno. También tenemos una página que se llama El Camino Eterno. El Camino Eterno porque los aborígenes que vivían en Argentina, en el norte de Argentina, a la Vía Láctea, la llamaban El Camino Eterno. Era el camino que los comunicaba con sus seres ancestrales y eso quedó desde la antigüedad. Entonces, en honor a esa astronomía antiquísima, digamos, de nuestras tierras, le pusimos ese nombre a la película. Así que ahí pueden disfrutar de esta serie. Uno siempre tiene como esa... cree que, bueno, el astrónomo... siempre están en un laboratorio y sin embargo el trabajo de campo que se hace... Sí, porque aparte vos tenés astrónomos que se dedican a lo que es la observación. Claro. Y hay astrónomos que nunca observaron por un telescopio, aunque te parezca raro, que trabajan desde la teoría, que hacen teoría. Y así como tenés astrónomos que observan y astrónomos que no observan y hacen teoría, tenés una amplia rama también de temas en la astronomía. Algunos trabajan, como decís vos, el estereotipo del científico con anteojitos encerrado en su oficina con la computadora. Y tenés astrónomos que andan trabajando con múltiples equipos por todo el mundo. Claro. Entonces hay una... Lo bueno es cómo se combinan esas... Y cada vez más, cada vez más. Y eso ocurre en todas las ciencias. ¿Por qué atrapa tanto todo lo que es la astronomía a la gente, a los chicos? Es como algo místico. Bueno, a ver, creo que una vez acá lo comenté también, no soy original en ese sentido porque la frase no es mía, digamos, sino de un divulgador extraordinario como era Carl Sagan, el mejor divulgador científico de toda la historia. Él decía, nosotros somos polvo de estrellas. Y eso es cierto porque cada átomo que forma nuestro cuerpo literalmente estuvo en el interior de una estrella. Entonces, él siempre... ¿Cómo, cómo? Claro. Nuestro cuerpo está formado básicamente en un alto porcentaje por agua, ¿sí? O sea, átomos de hidrógeno y átomos de... 60% o 70%. Sí, yo soy 60 y largo, 70. El agua son átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Pero también tenemos otros átomos, carbono, el hierro de nuestra sangre. Bueno, la cuestión es, ¿cómo se formaron esos átomos? Ni idea. ¿Sí? Claro. Se formaron en el interior de las estrellas. Cuando esas estrellas empiezan a fusionar en el núcleo, dentro de la estrella, fusionar hidrógeno en helio, ahí se va convirtiendo un elemento en otro. Y hay estrellas que fusionan hasta el hierro, incluso. Y ese hierro está en el interior de las estrellas. Hay estrellas que, cuando llegan a la etapa final de su vida, explotan. No todas las estrellas explotan. Pero las que explotan, desparraman todo ese material, ¿sí? Por el universo. Por ejemplo, el oxígeno y el hierro. Eso queda en el espacio, formando nubes de átomos, y con el pasar del tiempo, millones de años, esas nubes, por gravedad, se van comprimiendo a sí mismas y van generando nuevos sistemas planetarios. Y en un rincón de una galaxia llamada Vía Láctea, se formó un sistema solar, hace 4.500 millones de años, con un Sol y con varios planetas alrededor, y un planeta en particular que se denominó Tierra, que se generó vida, y esos átomos, que alguna vez pertenecieron a una estrella, el hierro, el oxígeno, etc., es lo que forman nuestros cuerpos. Entonces, realmente hay como una especie de... ¡Ay, me han ganado a aplaudirlo! Hay como una... ¡Qué pildo! Suena medio poético, pero digo... Nunca nadie me contó esta historia, este cuentito así tan lindo. Hay como una conexión cósmica. Y realmente, realmente, es así. Sí, los átomos que conforman nuestro cuerpo, alguna vez estuvieron en el interior de una estrella. Y eso es muy fuerte. Eso por un lado. Por el otro, digo, algunos nos gusta tanto que hemos estudiado ya a nivel profesional la astronomía. Pero algunos más, otros menos, a todos en algún momento nos gusta levantar la mirada al cielo y ver y preguntarnos qué es eso, qué es lo que hay ahí. Dice cuando ves una estrella o un cielo muy estrellado. Es algo muy bien. Cuando la luna está con todo su fulgor y viste que te manda... ¡Chic, miren la luna! Llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Te da como una cosa, una energía diferente. Mirá, hoy estuve, hoy a la mañana, un ratito antes de venir para acá, estuve en un colegio de acá de Tandil haciendo un taller de astronomía con niños de quinto grado. Estuvimos una hora y veinte y no paraban de preguntar. Y no porque yo estaba contando. Porque si viene otra persona y cuenta, los chicos los mismos estarían atraídos por eso. Realmente la astronomía tiene un encanto muy particular. No, no, aparte, el chico, si no le interesa, no te pregunta nada. Te deja pagando. ¡Qué maravilla! Y Diego, bueno, te agradecemos mucho, mucho. Me encantó esto de que somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas. Me encantó. Así es. Gracias, Diego, como siempre. Bueno, los invitamos a ver, reiteranos. Estrellas adentro, todos los jueves de septiembre. Muy bien. Un estreno, cada jueves el estreno de un capítulo. Y si no, lo buscamos en YouTube. El primer capítulo estuvo destinado a Córdoba. Ahora van a venir La Plata, San Juan y Buenos Aires. Me encantó. Gracias. A vos. Como así.